Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la media, la moda y la mediana cuando trabajamos con datos que están agrupados por intervalos. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra tabla. Tenemos aquí las notas organizadas, agrupadas en intervalos, ¿vale? De 0 a 2,5, de 2,5 a 5, etc. Hasta llegar al 10, ¿vale? Las notas de estos alumnos van de 0 a 10. Aquí tenemos la marca de clase, ¿vale? Si necesitáis repasar cómo se hace este ejercicio, ¿vale? Yo lo he realizado en el vídeo que os dejo aquí en la caja. Podéis ver detalladamente cómo completo la tabla de frecuencias y luego volvéis aquí para seguir haciendo nuestra moda, nuestra media y nuestra mediana, ¿vale? Pero esto ya está explicado en el vídeo que os dejo en la caja. Recordamos un poco que la marca de clase es el punto medio de nuestro intervalo, ¿vale? ¿Y cómo se realizaba? Haciendo la media, sumando el límite inferior del intervalo con el límite superior, lo sumamos y lo dividimos entre 2. Entonces nos sale el punto medio del intervalo que es nuestra marca de clase. Va a ser nuestra x sub i, ¿vale? Entonces, como ya está calculado, no lo vuelvo a hacer. La frecuencia absoluta nos indica cuántas veces se repite, ¿vale? Entonces, ¿cuántos alumnos hay que hayan tenido entre 0 y 2,5? 5 alumnos. Hay 6 que hayan tenido entre 2,5 y 5. Hay 12 que hayan tenido entre 5 y 7,5. ¡Qué bien! Han aprobado. Y hay 5 alumnos que han tenido la suerte de sacar entre 7,5 y un 10, ¿vale? Esta es la frecuencia absoluta. Y aquí es la acumulada, ¿vale? Lo dicho, esto está detallado en ese vídeo anterior. Ahí veis cómo he realizado la tabla de frecuencias detalladamente, ¿vale? Y llegamos a este punto, en el cual nos piden hallar la moda, la media y la mediana. Para ello, lógicamente, tenemos que tener primero nuestra tabla con nuestras frecuencias y luego ver qué es lo que tenemos que realizar para cada caso. Vamos a empezar con la media. La fórmula es esta cosa rara que veis aquí, que a muchos os asusta, pero no hay que asustarse. Hay que primero entender qué es lo que nos están diciendo. Media, para empezar, esta X con esta línea encima nos indica la media, ¿vale? Si veis esto, tenéis que recordar que ese símbolo es el símbolo de la media. Pues es el sumatorio, esta M mayúscula tumbada es sumatorio de X por F partido de N. ¿Vale? Vamos a ver qué es cada cosa. X por F, pues la X la tenemos aquí. La F minúscula, que es la frecuencia absoluta, la tenemos aquí. Pues tenemos que multiplicar X por F. Por eso he añadido otra columna que es X por F, porque lo vamos a ir haciendo aquí. Y este sumatorio quiere decir que cuando tengamos hecho cada X por su F, sumemos toda esa columna, ¿vale? Y eso es el sumatorio. Partido de N. N es el número total de, en este caso, de personas a las que hemos preguntado su nota, ¿vale? El número total de nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 28 alumnos, de los cuales sabemos sus notas. Tenemos 28 datos, ¿vale? Pues esa es la N. Pues bien, vamos a empezar a hacer entonces nuestra columna de X por F para poder hacer nuestra media. X, en este caso, 1,25 por la F minúscula, por 5, 6,25. Aquí, X por F, pues 3,75 por 6, 22,5. Y 8,75 por 5, 43,75. Una vez llegados aquí, tenemos que sumar, porque tenemos que hacer el sumatorio. Y sumatorio, ya sabéis, la suma de toda la columna. Pues sumamos todo y nos da 147,5, ¿vale? Esto es el sumatorio de X por F. Pues ya puedo hallar mi media. Mi media es 147,5, ¿vale? Que es el sumatorio de X por F, ¿veis? Sumatorio de X por F partido de N. N, que es 28. Hago la división. 5, voy a redondear a dos decimales, 27, ¿vale? 5,27 puntos, vamos a llamarle, ¿vale? De 0 a 10 puntos, pues 5,27 puntos es la media. No está mal. La media de la clase, de esta clase de 28 alumnos, es 5,27. ¿Han aprobado? Muy bien, muy buena clase. ¿Veis? Pues ya hemos hallado la media. Saberse esta fórmula y saber que tengo que añadir a mi tabla esa columna de X por F. Hacer el sumatorio y dividirlo entre el total de datos. Cuando tenemos los datos agrupados por intervalos, hallar la moda resulta un poco más complicado, porque tenemos esta fórmula que aparentemente puede asustar un poco y con razón, ¿vale? Pero veréis que entendiendo ahora cada letra es muy sencillo, ¿vale? Antes de empezar, para hacer nuestra fórmula, tenemos que detectar, al igual que en un problema en el cual los datos no estén agrupados por intervalos, tenemos que detectar cuál es la que más se repite. En este caso, ¿qué intervalo es el que más se repite? El que tenga la mayor frecuencia absoluta, ¿vale? En este caso, ¿cuál es el número mayor? El 12, ¿vale? Entonces quiere decir que hay más alumnos en este intervalo, ¿vale? Hay 12 alumnos que han sacado entre 5 y 7,5, ¿vale? Entonces, aquí ya he detectado que este va a ser mi intervalo modal, ¿vale? Vamos a quedarnos con esto porque esto es la clave. Este va a ser el intervalo con el que voy a trabajar para ahora sustituir en mi fórmula de la moda, ¿vale? Pues bien, vamos a detectar nuestras letras aquí. La moda, se escribe así, es igual a límite inferior. Límite inferior es el límite inferior del intervalo. El intervalo modal es este porque hemos visto que es el que más se repite. El límite inferior va a ser de los dos números en el intervalo, el menor, ¿vale? Aquí quiere decir que hay 12 alumnos que han sacado entre 5 y 7,5. Bueno, 7,5 ya sabéis que está sin incluir porque está el paréntesis. Es decir, aquí están incluidos hasta los que han sacado un 7,49999. Si ya hay alguien que ha sacado un 7,5 justo, está incluido aquí, en el corchete, ¿vale? Pues bien, el límite inferior sería este, el 5, ¿vale? Límite inferior. Este sería el límite superior del intervalo, ¿vale? Pues límite inferior es el número más pequeño de nuestro intervalo. Más A. La A es la amplitud, es decir, ¿cuánto mide nuestro intervalo? De 0 a 2,5. ¿Cuánto mide un 2,5? De 2,5 a 5, 2,5. En este caso, además, los intervalos miden todos lo mismo. Entonces, la amplitud es 2,5. ¿Cómo se halla, si no lo sabéis hacer a simple vista? Restándole el límite superior al inferior. Al límite superior le restamos el inferior. Es decir, 7,5 menos 5. Os saldría también 2,5, ¿vale? Pues esa es la amplitud. Vamos a ir sustituyendo, ya que lo estoy diciendo, conforme vamos viendo la fórmula. Límite inferior, ya lo tenemos, ¿verdad? Voy a coger para borrar. Límite inferior, entonces hemos dicho que es el 5. Más la amplitud, que hemos dicho que es 2,5. f sub i, pues que en nuestro intervalo modal, la f sub i la buscamos, f sub i es el 12, ¿vale? Entonces este es el f sub i. Pues ya lo tenemos, es 12. Menos f sub i menos 1. Este es el anterior, el f sub i es este. Si le resto 1, me vuelvo al puesto anterior. Entonces este es el f i menos 1. Es decir, en este caso es 6. ¿Vale? Y aquí vamos a tener la suma de dos paréntesis. Muy fácil. A la f i le tenemos que restar la f i menos 1. Es decir, tenemos que hacer lo mismo que aquí arriba. F sub i, hemos dicho que es 12. Menos f i menos 1, que hemos dicho que es 6. O sea, fácil. En nuestra fracción hacemos esta resta arriba, la ponemos abajo y ahora le sumamos la resta del f i y f i más 1. f i más 1 es el que está debajo. Es este, el 5, f i más 1. Si este es f i, si le sumo 1, me vuelvo al puesto que hay debajo. Pues bien, ya lo sustituyo. f sub i, hemos dicho que era este, que es 12. Y f i más 1 es un puesto más. Es el que hay abajo, que es en este caso el 5. Y ya tenemos nuestra fórmula. ¿Veis? Entonces ya la podemos hacer. La moda es entonces 5 más 2 con 5 por todo lo que nos salga aquí. Vamos a hacerlo. Arriba 12 menos 6, nos quedaría 6. Y aquí abajo 6 más 7. Entonces nos queda 6 entre 6 más 7, que es 13. Nos quedaría 0,46. Si yo opero 2,5 por 0,46, y le sumo 5, me sale 6,15. ¿Vale? Importante aquí, hacemos primero la multiplicación. Acordaos del orden de operativa. Y luego ya sumamos. No hagáis 5 más 2 con 5 y luego multiplicáis, porque estaría mal. Ya sabéis que multiplicaciones y divisiones primero. ¿Vale? Pues bien, ya he llegado al dato que quería. Ahora, ¿cuál es la moda entonces? 6,15 puntos. ¿Vale? La moda está de moda sacar en torno a un 6,15. ¿Veis? Si simplemente me hubiera fijado en la X, hubiera dicho la moda es 6,25. Pero como veis, es un dato aproximado, no es real. Por eso, esta fórmula nos ayuda, dentro de este intervalo, ser mucho más exactos a la hora de dar el dato. En realidad, la moda es 6,15. Pero ya sabéis que por unas décimas de nada no varía mucho. Pero esta es la clave de nuestra fórmula. Os la recuerdo rápido. Aquí se cogía el límite inferior de nuestro intervalo modal, el que más se repite. Y multiplicamos, o sea, más la amplitud que era cuánto mide nuestro intervalo. Y entre paréntesis arriba, le restamos la frecuencia anterior y abajo hacemos la suma de la resta de la frecuencia anterior y la resta de la frecuencia superior. Y ahí ya tenemos, operando bien, nuestra moda. Para la mediana nos va a pasar lo mismo. Tenemos una fórmula especial si tenemos los datos agrupados por intervalos. Aquí la tenéis. Es parecida a la de la moda, pero cambian algunas cositas. Límite inferior más la amplitud, que ya sabemos lo que es, partido del número de datos entre 2, el número de datos en este caso es 28, menos la frecuencia absoluta, la acumulada. Por eso he dejado también la columna de la acumulada. El anterior, porque si es i-1 sería el anterior al que tenemos que coger como la oposición. Y la frecuencia absoluta, sin acumular, la minúscula. Para ello tenemos que también, igual que antes, hemos detectado cuál era el intervalo modal. Tenemos que ver ahora cuál es el intervalo que vamos a utilizar para la mediana. ¿Cómo se hace? Pues hallando la mediana como se haría si no fueran los datos agrupados por intervalos. Tenemos que para la posición, tenemos que dividir la cantidad de datos entre 2. Entonces, divido 28 entre 2 y me da 14. Y eso quiere decir que ese es el número que tengo que mirar en la acumulada. Entonces, ¿cuál es el primer número que sobrepasa 14? Pues yo voy fijándome y digo, aquí tengo 5 alumnos. Aquí tengo en total acumulados 11 alumnos. Y aquí ya tengo 23 alumnos. Por lo tanto, ¿cuál es el primero que excede a 14 alumnos? La mitad de alumnos. Porque si era 28, la mitad es 14. Pues el primero que excede a 14 es este dato, es 23. Por lo tanto, eso es lo que va a marcar qué intervalo tengo que coger. Que aquí coincide con el modal, ¿vale? Lo voy a poner esta vez en verde para que lo diferenciéis del modal. El intervalo para la mediana va a ser este también. Es una coincidencia, pero no siempre es así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este supera a la mitad de datos, que en este caso es 14, por primera vez. ¿Vale? Pues bien, ya sé que me tengo que fijar en este, pues ya vamos a ir sustituyendo como hemos hecho antes nuestros datos. ¿Vale? Vamos a coger nuestro límite inferior de nuestro intervalo que tenemos como referencia es otra vez 5. ¿Vale? Vamos a hacerlo bien. 5. La amplitud ya sabemos de antes que es 2,5. La amplitud de cada intervalo. N partido de 2 es... N es 28. Pues 28 partido de 2 que es 14, ya lo sabemos. F y menos 1. Y la F es mayúscula. Por lo tanto, me voy a la acumulada. Y menos 1 es el puesto anterior. Restándole 1, me voy al puesto anterior. Este es el F y menos 1, que es 11 en este caso. ¿Qué pinto? 11. Y la F y... Hemos dicho que era esta, ¿verdad? 12. Pues ya está. Ya tenemos los datos, ya podemos calcular para hallar nuestra mediana. 28 entre 2 es 14, ¿vale? Ya lo sabemos de antes. Entonces, 5 más 2,5 por... 14 menos 11, 3. Y 3 entre 12, 0,25. Me sale todo este paréntesis. Ahora multiplico por 2,5. Y le sumo 5. Y llegamos... A la conclusión de que la mediana es 5,625 puntos en este caso, porque como son notas, ¿vale? Esta es la mediana, ¿vale? ¿Y qué quiere decir el dato de mediana? El dato de mediana quiere decir que si yo pusiera los datos que me han dado mis alumnos ordenados, imaginaos, pues yo he sacado un 2. Yo otro 2. Voy a poner un caso aquí que no tiene que ver con este, ¿vale? He sacado un 2. Yo he sacado un 4. Yo he sacado un 6. Otro alumno ha sacado otro 6. Otro ha sacado un 8. y 2 alumnos ha sacado un 10, ¿vale? Aquí tenemos... 7. Imaginaos, le preguntamos a 7 alumnos y nos dicen estas notas. La mediana es el punto medio que nota, está justo en la mitad de todos los datos colocados. Pues, tengo 1, 2, 3, 3 datos por aquí, 3 datos por aquí. ¿Cuál está en medio de todos? El 6. Pues esa es la mediana. Mediana que está en medio un poco nos suena el nombre a eso, ¿vale? El dato que está en medio, si colocara todos. Imaginaos que tenemos estos datos. Muchos me lo habéis preguntado por el vídeo de la moda y la mediana en datos que no están agrupados por intervalos. Me habéis preguntado, oye, ¿y qué pasaría si no hay número impar de datos? Si hay un número par, ¿cuál es el dato que hay en medio? ¿Qué dato hay aquí? ¿Qué dato habría aquí? Pues, muy fácil. Si los datos no son un número impar, lo que hacemos es, cogeríamos el 8 y el 6, lo sumamos y dividimos entre 2. Es decir, haríamos la media, ¿vale? Y esa sería nuestra mediana, que en este caso sería un 7. Coincide, un 7. Sale exacto. La mediana de este caso concreto, si fueran datos pares, sería un 7. ¿Vale? Es un poco, por si en algún momento surge una duda. Total, esto ha sido todo para explicaros un poco el concepto de mediana, que es lo que venimos a calcular cuando hacemos también todo este jaleo de fórmula, que a lo mejor no entendéis muy bien a qué os lleva, y el dato, ¿qué significa? Pues este dato significa que en todos estos alumnos, que eran 28 alumnos, que nos han dado estos datos de sus notas, la nota que queda justo en el punto medio es un 5,625, ¿vale? Es un poco lo que viene a decir la mediana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.